En que va teniendo la pelota ahora Felipe Carvallo para Nacional, se mete en el embudo Carvallo, busca el sector central jugándola para Castro, lo sale a marcar Andrés Hurtado, sigue teniendo la pelota Castro, Castro que viene moviéndola para Camilo Cándido, lindo pase de Cándido para Zabala, va Nacional, ataca la pelota Zabala, centro del medio, cruza el área, rebote mediante, está el primero, gol, 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 Treza, el centro que vino muy bien servido por parte de Zabala, en un inteligentísimo pase, que vino buscando a la zona del 22, el centro que vino al medio, terminó, deviándola el guardameta, Cleito, y a pedir de boca, como Martín Pescador, entró Treza para 9 minutos, de esta primera parte a desbloquear una noche, que arrancaba complicada en el Gran Parque Central, Nacional 1, Bragantino 0, 3, abre el camino, Nacional tiene que seguir en copa. Y en el mayo tricolor, el regalo fue de Clayton, mala respuesta del golero de Bragantino, que se la dejó a pedir de boca a Treza, uno de los más cuestionados por los hinchas de Nacional, el 9 minutos la mandó a la red, el 19 centro de Zabala al medio, la dejó corta, Clayton, Tomá y Acelo, le dijo a Treza que de zurda, la mandó a la red, y hasta el momento, Treza, el 19 de Nacional, dice que el bolso está ganando 1 a 0 Bragantino, y que con este resultado, se está metiendo en octavos de final de Libertadores. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI. Ahora la va teniendo finalmente Zabala, ataca Nacional por la tribuna, Delgado juega al bolso, busca Zabala, manda al centro al medio, ¡gol! ¡Gol! De Nacional, Gigliotti en 31 minutos, de esta primera parte repite la fórmula, el equipo tricolor balón que vino, mandado el centro al medio, por parte de Diego Zabala, y la pelota terminó empujada en la red, apareció, finalmente Camilo Cándido, sorprendiendo en posición de número 9 para marcar el segundo gol, en 31 minutos, de esta primera parte Nacional, quiere asegurarse la continuidad de los corneos de Colmebol, de cara el segundo semestre, el bolso 2, Bragantino 0, repite el asistente Cándido, la mandó a guardar. Repite, asistente y receta Nacional, nuevamente por la izquierda nació el ataque del bolso centro de Zabala, otro centro que parecía que no llevaba un gran inconveniente para la defensa de Bragantino, pero hay un goleador inesperado y es Camilo Cándido que llegó flotando en el área y con pierna inhábil con la derecha, la tocó a la red ante una débil salida de Clayton, Cándido, el ex-Rampley Liverpool dice que ahora Nacional en 32 de juego le está ganando 2 a 0, Bragantino. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI. Y bueno señores, el árbitro del partido me parece que está marcando finalmente que la mano del hombre del Bragantino fue adentro, marca penal entonces Roldán, penal para Nacional, Gonza va a hacer la posibilidad del bolso para poder liquidar el partido. No me había dado la sensación de que esa mano había sido dentro del área, sí, de que había sido penal mano a favor del tricolor, veremos la repetición, el línea no dudó, sancionó el penal y es el momento de coronar quizá una goleada, redondear el primer triunfo como local y el pasaje después de ese cuarto gol de Vélez a lo que será Copa Sudamericana. Díaz, si prestó atención hay una discusión terrible por quién patea el penal, Fagundes, el colo, se metió a Carvalho, vino el chino Rochette, el capitán a dialogar, finalmente va a ser Fagundes. ¿Tenés empresa y querés triplicar tus ventas ofreciendo envíos o flex en el día? Somos lo que estás buscando, Districad, seriedad logística y compromiso para tus envíos, Districad, movemos lo que importa. Digamos que si esto fuera un partido en condiciones de segunda fase, sería un penal de VAR. Sí, claro, clarísimo penal de VAR porque es finísimo y me deja muchísimas dudas, pero lo cierto es que no habrá reclamo porque aquí no hay VAR y Nacional tiene la oportunidad de pasar de ganar a golear. Y le va a pegar Fagundes a la pelota, señores, arco de la tribuna, Abdon Porte se prende en los celulares, parado, está petrificado en el medio del arco. El guardameta, Clayton, todavía no habilita al árbitro del partido, 37, ahora 38 minutos de este segundo tiempo. Nacional quiere cerrar el pasaje a Copa Sudamericana, le va a pegar Fagundes, remató, pególe el palo, pególe el palo y en el arquero, entró, 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 sí, entró, gol, 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 de Nacional Franco Fagundes, un pimbo en el penal porque le pegó el número 32, el balón remoto en el poste derecho, pegó en el poste izquierdo, en la espalda de Clayton y terminó, ingresando a criterio del línea Alexander Guzmán, los tapaba justamente la espalda de Clayton para determinar si entró o no la pelota, pero poco le importa a Franco Fagundes en 39 minutos. De este segundo tiempo, golea Nacional, el bolso 3, Bragantino 0, sigue de copas el bolso rumbo a la Sudamericana con este penal de Fagundes. Y la fortuna estuvo del lado tricolor, porque ese balón dio en el palo, en la espalda del golero, vuelve a dar en el palo y con suspenso se mete a instancias del asistente que termina convalidando el tercer tanto de Nacional, lo festeja y lo grita Fagundes, es gol en contra de Clayton, Nacional 3, Bragantino 0 para meterse de lleno en Copa Sudamericana. Gracias por ver el video.